María Elisa, María Elisa Quintero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien Matilde, muchas gracias, muy bien, gracias. Bueno, ya estábamos perdidos aquí, pensábamos que no íbamos a la pausa, no, y estábamos nada menos que con la expresidenta. Bueno, lo primero, ¿qué siente ahora, después ya de que finalizó, de que disolvió la convención y que ya es una ciudadana más dentro del país? Bueno, muy contenta de empezar a recuperar mi vida, son lo primero, agradecida de la oportunidad de poder proponer al país un texto que pueda ser sometido a deliberación, a conversación, para pronunciarse el 4 de septiembre con un voto que lo más importante es que sea informado. Sin duda. Queríamos salir de varias dudas, María Elisa. La primera es, ¿qué fue lo que pasó con el presidente Gabriel Boric? Porque muchos lo esperaban al inicio de la ceremonia y finalmente llega, después que habla usted, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo se decidió ese cambio? Los equipos técnicos de la convención, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría Administrativa, en conversaciones con las exprés, también con el gabinete, también consideraron que, por la primera parte, tenía más bien una especie o era más relacionado con un aspecto propio de la convención, era mucho mejor que el presidente entrara en el segundo acto. ¿Y eso en base a qué? A que la primera parte era levantar la sesión, era como una dinámica propia de la convención que no incluía el traspaso del texto. Claro, porque comienza la ceremonia sin ningún presidente de la República presente y ya el tema de los presidentes había sido un tema bastante tocado. Por eso es que además llamó la atención, porque no todo el mundo lo tenía muy claro y comenzaron a circular varias, digamos, razones que probablemente no se tenían a lo que usted me está diciendo. Claro, son solo especulaciones, seguro lo que han dado dando vuelta, porque no había ninguna intencionalidad como lo que usted comenta. Bueno, María Elisa, pero el hecho es que no hubo expresidentes y usted votó en contra las dos veces que se planteó el tema en la mesa. ¿Se arrepiente de haberlo hecho? Estimada, yo no voy a entrar de nuevo en este problema, que ya lo resolvimos hace tres semanas, yo ya di las declaraciones, yo creo que ahora es tiempo de hablar del texto, de darlo a conocer y centrarnos en lo trascendental. Sí, pero yo quisiera saber si a usted echó de menos y si se arrepiente luego de toda la polémica, porque este era un minuto bien importante para toda la República. Como le digo, con mucho respeto, yo no voy a volver a insistir en este tema, porque encuentro que ya no tiene ninguna acidez. Pero eso es lo que encuentra usted, nosotros nos gustaría saber. Sí, pues y eso es lo que yo le respondo a usted, porque usted me pregunta qué es lo que yo opino. Esa es mi opinión, yo este tema ya lo cerramos y me gustaría seguir avanzando en otras preguntas. ¿Por qué no quisieron entregar el texto antes, como habían planteado los convencionales, ya los ex convencionales de Chile Vamos? Esto también lo respondí el sábado pasado, mediante un oficio, el oficio se hizo público. Nosotros y nosotros desde la convención el 14 de junio votamos cómo iba a ser este acto, dónde se iba a entregar el texto con 89 votos, fue ese momento. Además el secretario y la Secretaría General había cumplido todo, y son los ministros de fe, así que correspondía seguir el designio del pleno, que se había ya expresado y cumpliendo todos los requisitos de transparencia y publicidad que se acordó en la convención. Sí, pero esto surgió luego de la polémica a raíz de esta parte que el ex convencional, la raíz mate, dijo que se había cambiado y que no correspondía este cambio, por lo tanto ellos querían asegurarse de que no había otros cambios. Por eso fue la petición que claramente fue después de la decisión del pleno. Claro, pero acá se combinan ambas cosas, la decisión del pleno y también lo que votamos el martes 28 y lo que se envió el jueves 1 de julio a todas las y los convencionales. ¿Puedes revisar el oficio que yo envié el día sábado? Sí, para que a la gente le quede claro, porque no todo el mundo está leyendo los oficios, por eso yo le pregunto. ¿Usted cree que el texto que tiene en la mano va a ser la casa de todos? Eso lo veremos el 4 de septiembre y yo encuentro que este texto da respuesta a gran demanda de las personas, propone un camino mucho más esperanzador para la sociedad y da respuesta a las demandas de la crisis social que nos llevó a este proceso. ¿Qué destacaría usted dentro de eso, dentro de las propuestas que se le hacen a la población? ¿Cuáles son los pros? Bueno, lo primero yo destacaría el artículo 1, que habla de un Estado social y democrático de derechos, también todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la respuesta a los derechos sociales que han sido construidos colectivamente con organizaciones de funcionarios, de pacientes, de organizaciones sindicales, de comités de vivienda. Ha sido un trabajo colectivo. ¿Y le hubiera gustado que quedara refrendado alguna cosa que no quedó finalmente? ¿Perdón? Le hubiera gustado... ¿Qué ruido está desmantelando todo? Sí, escuchamos cómo ahí se van llevando las cosas en carrito. María Elisa, le preguntaba si había cosas que quedaron fuera que a usted le hubieran gustado que estuvieran en este texto. Bueno, yo creo que ya todos y todas perdimos algo de nuestras demandas iniciales. Lo importante es que este texto, alrededor del 78%, se aprobó con más de 120 votos y es lo que finalmente hizo consenso a todos los colectivos que estaban allí representados. Sin embargo, claro, la convención partió con un apoyo importante, casi el 80% de la población había votado por este proceso, sin embargo, si miramos las encuestas, las encuestas ahora están con encuestas y votación en contra, con la ciudadanía, la opinión pública, no tan convencida como al inicio. ¿A qué se debe? No sabemos porque las encuestas solo nos muestran cosas descriptivas, no nos explican el porqué, pero claramente tenemos que seguir avanzando con nuestro compromiso ciudadano de informar para que ese voto, como les decía al inicio, sea informado, decidido libre, cualquiera que sea la postura, pero informado. Algunas encuestas plantean que, digamos, la baja en el apoyo tiene que ver con lo que ocurrió con muchos convencionales. ¿Cómo evalúa usted el trabajo de los convencionales? Yo creo que es un trabajo muy serio, con harta hora de trabajo, con harto apoyo de academia, internacional, que queda subestimado por las controversias y los errores de algunos convencionales. No nos podemos estar todos en el mismo salto. Pero acá lo importante no somos los convencionales, acá lo importante es la propuesta de constitución que ponemos a disposición para ser evaluada. Es lo que se dice, que a partir de ahora va a hablar el texto. Sin embargo, también van a hablar muchísimos de los ex convencionales que trabajaron en esto para difundirlo. ¿Qué espera usted de este proceso? Espero que sea un proceso donde toda la ciudadanía colabore en informar a sus padres, pero informando de manera veraz lo que está en el texto. María Elisa, ¿usted se hace alguna autocrítica? Por supuesto, hay muchas cosas que pudiésemos haber mejorado, que tienen que ver con comunicaciones, por supuesto, con ojalá haber tenido muchas más instancias de participación. Pero más allá de las críticas individuales, eso cada uno tiene que hacerse responsable. ¿Qué le parece que el presidente haya planteado hoy día que en el plebiscito de este 4 de septiembre no está en juicio su gobierno? Dice, esta constitución, este proyecto de constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al gobierno. A mí la verdad me parece sensato porque lo que hemos trabajado acá ha sido independiente de cualquiera de los poderes del Estado. ¿Y no cree que se está desmarcando de la suerte que pueda correr uno con otro? Ahí tendríamos que comentarle al presidente. Yo la verdad no me gusta pronunciarme sobre otros temas porque no es parte de mi función cuando era constituyente ni tampoco de mi forma de ser. Pero no lo ve ahora tampoco. ¿Cómo? O sea, usted, desde su perspectiva, para usted, ¿no siente que con eso se vea que el gobierno no está apoyando tanto el proceso? No creo. Yo creo que el gobierno puede tener una postura respetable, pero acá lo importante, como digo, es el texto y cómo difundimos esta información. Hay muchas críticas por parte de los convencionales de derecha, sobre todo. ¿Qué diría usted sobre el trabajo de ellos? Bueno, yo creo que todos y todas tuvimos la oportunidad, los espacios para construir y también es válido que ellos tengan una postura política que quieran mantener. Yo creo que es legítimo y tenemos que respetarnos en la diversidad. Ya, pero ¿cómo le pareció el trabajo que tuvieron ellos? Yo lo calificaría ni de bueno ni de malo, parte de su postura. Lo que sí, al final había un discurso igual, un poco más duro, que por supuesto eso dificultaba el trabajo. ¿Usted va a hacer campaña, María Elisa? Por supuesto, tengo que definir primero si va a ser después de mi horario laboral, los fines de semana o si puedo contar con un permiso sin goce de sueldo. Todavía no tengo claridad al respecto. Ya, usted no sabe entonces cómo hará la campaña, pero va a hacer campaña territorial. ¿Qué es lo que le gustaría hacer? Territorial, por supuesto. Yo vengo de una asamblea de organizaciones sociales y tenemos nuestro trabajo desde ese espacio. Y en ese sentido, ¿quiere organizar reuniones, ir puerta a puerta? ¿Qué le resultaría más cómodo o más fácil o más efectivo? Yo creo que todo, ir a la plaza, el centro, entregar información, puerta a puerta, conversatorio, talleres, todo lo que podamos hacer a nivel territorial. ¿Qué le diría usted a los convencionales que dicen que esta fue una oportunidad perdida? Yo creo que no, de ninguna manera lo ha sido. Yo creo que hay que ver el proceso de una forma amplia, donde todas y todos hemos avanzado, donde como sociedad hemos visto un proceso democrático que no se había dado ante la historia. Y creo que hay que valorar lo positivo. Por supuesto, ser crítico de lo negativo, pero también valorar el proceso. ¿Qué fue para usted lo negativo? Lo negativo, por ejemplo, estas polémicas, todas las cosas que usted me ha preguntado, que para mí son polémicas. Ya. Bueno, le queremos agradecer entonces por esta entrevista, María Elisa, y vamos a seguir atentos a cómo sigue usted el desarrollo de estos ya dos meses que quedan para el próximo 4 de septiembre, y saber entonces cuál va a ser el resultado del plebiscito de salida. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matilde. Un saludo muy afectuoso a toda la gente, sobre todo a la gente de la región del Maule. Que esté bien. Gracias.